¡Hola! Vamos a ver un video de Henry con Monster Mi Tobias de Super Junior Tu Tobias Viene, te voy a escuchar eso En inglés, porque Porque él debutó en los United Bueno, ya, rompiendo el record del beatball Me suena, emociono ¿No suena? No ¿No suena? Eso eres tú que eres enfermo ¡Cállense! ¿Qué te pasó? Era una cuñazo Ya lo decía hasta le voltearon la placa ¿No suena? ¿Por qué soy un maldito mal? En su cerebro Y en su maldad Y vino a interrumpir la fiesta Y vino a interrumpir la fiesta Ha re hecho Interrumpir la fiesta ¿No tiene el subtítulo? No No, porque si está en inglés Solamente ahí están los subtítulos en chino Yo lo escucho Bueno, salca su problema Y los coñas se van a interrumpir la fiesta Ya veremos Capaz la letra es el porqué tan tan lastimadito Estás tan lastimadito Estás lastimadito Y ahora estoy todo lastimadito Y le meten un balazo en su cabeza Y le meten un balazo en su cabeza ¡Vainde! ¿Quién es? Es Henry bailando con Henry Henry bailando con Henry Con Henry que yo Pero tiene un brazo ¿Viste que así tiene el pelo negro? Ah, tiene unos reflejos No está negro Y entonces ella lo dejó así lastimado Quemó su corazoncito Tiene estos labios Es que no nací No sé porqué escucho así como lo de Justin ¿De Justin? Te lo juro que escuché lo de Justin Que bello Se murió ahí ¡Chocó! Me lo esperaba Qué chocada Y por eso es que está todo golpeado Por ahí no grabaste mi G Es él Es él No, creo que el choque fue el final Ah, dirigido a Portal El choque fue el final, no es como está todo triste Se mató ¡Cállese! ¡Ay, Henry, mi amor! ¡Ay, qué bello! Esto es un spoiler de la próxima reacción O capaz la suben antes Es que este canal es tan bello Que capaz ese video se sube siete meses Ya Si hablas ¡BASTA! Yo subo siempre cada dos días Después salen los Las notas y famosas Porque salen así los artículos For the weekend se odia For the weekend se odia Las páginas Las páginas anti for the week Bueno, chao chicos Bye, like y suscríbanse Síganos en nuestras redes sociales Like si se habla como mexicano Dislike si no me gusta ¡Odio! Ay, como allá abajo en el ascensor Que se les notifica a los propietarios Que si no pagan el condominio No hay servicio Y yo ¡Wow! ¡El agua tibia! Si hay gente que no conoce Eso que no sabe Bueno, ajá chicos Bye 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 Chao